Yo te comento que yo también soy nacida aquí, de lengua materna, castellana. Ocho apellidos vascos o catorce, no lo sé, pero soy de aquí. Mis aitonas tuvieron que aprender castellano. Mi amona con noventa y tantos años ha hablado castellano dándole unas patadas al diccionario de mis pares, pero sabía hablar castellano, hablaba castellano, cuando su lengua era la euskera, y le obligaron a aprender el castellano. Mi lengua materna es el castellano, que mi mamá hablaba castellano porque mis abuelos se empeñaron en que aprendieran castellano a sus hijos para que no pasaran lo que habían pasado ellos. Yo he aprendido euskera de mayor. Y he aprendido euskera motivada por el trabajo, sobre todo, pero no motivada solamente porque para acceder a la administración me exigían un nivel, el PL2, que era lo que a mí me exigían. Sino que yo he estado trabajando en sanidad, en pueblitos pequeños, en pueblitos euskaldunes, y yo, estando haciendo prácticas en sexto de carrera, caí en un pueblito euskaldún de Navarra, y no entendía nada, nada, nada. Entonces dije, o me voy de aquí, o abro de euskera. Me levantaba a las cinco de la mañana, pero antes de ir a la consulta, y antes de estudiar medicina, estudiaba euskera. Entonces, y yo he seguido trabajando en pueblitos pequeños, en euskaldunes de Navarra, en Navarra al norte, que eran todos euskaldunes, y yo pensaba que si yo quería trabajar allí, era yo la que me tenía que adaptar a las personas. En sanidad, como tú muy bien has dicho, la enfermera está derecha, la relación con la gente es muy importante en primaria. O sea, no estamos hablando de una cirugía donde estás dormido y te hacen lo que te tengan que hacer. Y da lo mismo que sea tunecino, alemán o de donde sea el cirujano. En primaria, la relación es básica, básica. Y yo, en un pueblito, Euskaldún, pequeño, donde la gente, su lengua materna era euskera, pensaba que era yo la que me tenía que adaptar. Me costó años. Viendo que yo hacía ese esfuerzo, la gente me apoyó mogollón. Entonces yo perdí la vergüenza. O sea, lo importante para mí era comunicarme. Y pienso que eso que te he dicho antes, si voy a Alemania, yo tendré que comunicarme en alemán. Entonces yo primé en ese momento el que si yo quería trabajar allí, me tenía que integrar allí. Y si su lengua era euskera, yo tenía que aprender euskera. Pero aquí no es el mismo problema, porque aquí la gente que trabaja, la inmensa mayoría de gente tiene como lengua madre en español. No toda. Yo tengo compañeros que han tenido que aprender castellano. O sea, que habla castellano. Claro que sabe castellano. A ver, en el pueblo que tú dices a lo mejor no lo sabían. Sabían, sabían, sabían. Ah, también sabían castellano. Pero su lengua de desarrollarse y de comunicarse. Aquí sabe castellano todo el mundo. Todo el mundo hoy día. Todo el mundo. Pero porque los de Euskaldunes han cedido un montón de sus historias y se han amortado al castellano. Y yo lo que sé. Bueno, no todo el mundo no lo percibe así. Te lo digo porque la familia de mi marido tiene apellidos vascos. Pero si no se trata de apellidos. No, pero te quiero decir que eran Euskaldun Sarras hace muchísimas generaciones. Yo creo que no es un tema de apellidos. Y lo perdieron y no, nunca. Agradezco muchísimo a gente de fuera, de fuera, que habla euskera también como yo o mejor. Sí, pero lo que te quiero decir es que ellos dejaron el euskera porque no quisieron seguir hablando. Lo preferían hablar castellano. Y era una elección personal. Y hay gente que con esas elecciones personales también les parece, o sea, quiero decirte que no, que cada persona puede tomar una elección personal. Por supuesto. Ellos no han querido hablar euskera, o sea, a pesar de que, y no han sentido ningún tipo de, por eso te digo. Con todo el respeto, pero luego cuando se encuentran con una persona euskaldun y no les entienden, pues es problema suyo. Pero eso no suele ocurrir porque ya lo has dicho tú que todo el mundo habla español. Ya, pero si tú, por decisión tuya y elección tuya, eliges hablar en castellano, yo puedo elegir hablar euskera. Con la misma. Pero ¿por qué se tiene que forzar a las personas a...? ¿Y por qué tienes que forzar a la otra persona a hablar castellano? No, no tienes por qué forzar, o sea, que hable lo que quiera. Pues eso, hablamos lo que queremos. Pero quiero decirte que, no sé, yo... A mí me parece importante la comunicación. Sí. Entonces, si yo puedo hablar contigo en castellano y me entiendes mejor, pero lo que no me parece de respeto es que yo haga esa concesión y que tú no la hagas conmigo. Sí, pero, a ver, hay que aprender euskera hasta tener un nivel como para... Es que, a mí, el hecho de no poder trabajar... Dele dos. Porque yo no tenga... Y a mí, den orequil moldatzen a euskera. No, no, no. Den orequil moldatzen a euskera. Tú, porque trabajas en sanidad, pero los que trabajan en educación es completamente diferente. No, no es cierto. Sí, porque para educar... No es cierto. Mira, cuando llegue a ese público, te voy a decir, nada más llegar que yo no entendía, para nada, para nada, para nada. Se me acercó un día un profesor y me dice, Carmen, primera y última vez que voy a hablar contigo en castellano. Te voy a decir, era de Tudela, por un acento navarro de Rivera impresionante, que él llegó allí sin saber nada de euskera. Nada. Se encontró con los críos de tres o cuatro añicos, los que venían del caserío, que solo hablaban castellano. Aprendí euskera. No te puedes imaginar cómo aprendió aquel hombre. Pero tú, porque estás muy motivada, pero hay gente que le motiva en otros aprendizajes. Porque tiene que ser el aprendizaje que elegir. Y que me parece muy bien y que seguiré hablando castellano. Pero eso es una riqueza que tú tienes. Tú tienes la riqueza de hablar euskera, tienes la riqueza de hablar castellano, te hace sentir bien y además eres, seguro, una grandísima profesional en lo tuyo. Pero, ¿por qué otras personas tienen que seguir ese mismo camino? Si tu opción es que quieres hablar solo castellano y quieres desarrollarte profesionalmente, pues igual la derecha es que te vayas a un sitio donde solo sabe el castellano. Estoy segura que incluso en tu profesión, en gente que ya tiene un nivel universitario y demás, el inglés, el alemán, eso es lo que yo me siento que aquí en la educación sí, en la educación sí. O sea, dime tú, el modelo de educación A está discriminado porque los padres saben que si a sus hijos les mandan al modelo A, les condenan a no poder acceder a la administración pública el día de mañana porque los padres no son escandumberri. De la misma manera que a mis abuelos les condicionaron a hablar castellano y mi madre no aprendió euskera. Pero por eso te digo que la realidad no está... Mira, a día de hoy, a día de hoy, el que vive aquí, no te voy a decir en un año ni en dos, pero en unos años aprende, si quiere, euskera. Hay que querer.